Estamos acá preparados para contarles a todos ustedes que un aparato como este nos permite hacer muchas cosas y muchos planes ¿Cierto? Bueno, pues quiero contarles a todos ustedes de que ahora es la oportunidad que todos estaban esperando Porque para mantenernos siempre cerca se necesita tenerlo con el mejor plan y por supuesto con la mejor red Así que pensalo, si no sos Colby, te esperamos con planes pospago que te dan hasta el doble de gigas por internet Y con los mejores celulares, cero prima, así que llamad ya al 1193 Y pasadme ya don Carlos Álvarez, buena emoción del fútbol el día de hoy acá en la Copa China Buenas noches mi estimado Jair, voy a ir de una vez a hablar con uno de los integrantes, vengan para acá, mi amigo De Closer a la Cancha, es el equipo que vamos a presentar el día de hoy y estamos de verdad muy contentos de recibirlo Estamos muy emocionados de participar en la Copa Chinamo y vamos a dar todo lo mejor de nosotros Estoy convencido que sí, ahí está la barra del Closer a la Cancha, así es porque todos somos parte de Chinamo de esta fiesta tan grande Aquí estoy, aquí estoy con Carlos Castro que viene con todas y todas las ganas de ganarle a los muchachos del Closer a la Cancha Buenas noches, saludos a todos los televidentes, sí, aquí lo importante es ayudar, verdad, que si ganamos en el torneo, ayudamos a los personas que nos hicieron Perfecto, sí me gusta, muy buena actitud ante todo Vamos entonces con Dani y la alineación del partido de esta mancha Buenas noches, el saludo cordial, buenas noches para todos los amigos Y bueno, el equipo de T de Más en la alineación Colby con Eric Rodríguez, Poncho en la puerta Aparece Álvaro Rodríguez, Randy López y Martín Méndez Ese es el equipo titular en la alineación Colby por parte del conjunto de T de Más Mientras los muchachos del Closer a la cancha con Pablo Montenegro, el guardameta Aparece Alejandro Villalta, Andrés Monseca y David Jiménez La alineación Colby con Jairo Soto que es el técnico de este equipo La alineación Colby para el juego que ya está todo listo para iniciar Con Ramón Luis Méndez, el árbitro del partido, todo listo ya Estamos, Don Ramón, cuando se guste el pito por parte de Ramón Ya lo que vivimos en esta Copa Chinamo 2018, arranca ya la competencia En esta Copa Chinamo la pelota que va a sacar Poncho Y Poncho dejando con Álvaro Rodríguez, ahora va Randy, busca rematar Y el balón va afuera Randy, que enviaba el primer disparo hacia el marco que defiende Pablo Montenegro Dejando para Luis Jiménez, Jiménez ahora tocando para Villalta La marca fuerte de Álvaro Rodríguez, que falta y va a ser tiro libre Yashim, bienvenido, buenas noches Placer saludarlo a mi gran amigo Dani, a Carlitos, a Yairia Oiga, que pegada la suya en redes Hombre, porque... Yash, no sé, cautivó un chambre Muchas gracias, hombre, viene el tiro libre Tiro libre le va de afuera Cuando rebataba Alejandro Villalta Y el movimiento de puerta por parte de Poncho Presión absoluta de los muchachos El clóset a la cancha Y va saliéndote de más con Poncho, que busca a Randy Presión fuerte en la marca de David Jiménez Se pelea con Fonseca, que recupera pelota, dejando para Villalta Ahora vuelve la presión de Méndez Y el balón que va hacia Poncho, que recoge otra vez el esférico La pisión, la pisión La pisión está en todas el día de hoy, la pisión está en todas el día de hoy Encendida la pisión en esta Copa Chinamo Primer juego ya de competitivo En esta Copa Chinamo 2018 Recogiendo la pelota, Pablo Montenegro Buscando la salida con David Jiménez Trababa a Randy, que llegaba a ejercer presión Le vuelve, quedó otra vez a Montenegro Y ahora toca, dejando con Andrés Fonseca Para Villalta, el balón va afuera Partido trabado, Dani Partido trabado Que hasta el momento no se le ve una cara de ninguno de los dos equipos Y ahí está Poncho, que se le ve 20 Y lleva un minuto, por amor a Cris Minuto 40, Carlos, son 3 Y ahora el remate que llega, la pelota vuelve a ir afuera Minuto 45 segundos en el tiempo Colvin En el juego, la salida por parte de Jiménez Regalando La tiene Álvaro Rodríguez Rodríguez para Randy Va a rematar Randy Le atrabaron Otra vez con Rodríguez Álvaro vuelve con Randy Va llevando al equipo de T de más En control de la pelota Y presión absoluta Y ahora saliendo Poncho La regalaba Poncho Tiene que llegar Márgui Méndez De evolución Con Montenegro Montenegro con un balonazo arriba Que se termina escapando Al saque de puerta Recuerde que en emergencias médicas Piensan en su familia Con planes justos a su medida Visita médica, domicilio, cobertura Fuera del Valle Central y mucho más Afíguese Llamando al 2290-5555 O en la página web de emergenciasmedicas.com Viva, tranquilo Que si lo necesita Ahí estaremos Emergencias Médicas Va Randy Buscando a todo de más Y ahora reconociendo la pelota David Jiménez de Montenegro Y la buta Alejandro Villalta Cuando llegaba el equipo Del Clóset de la Cancha Oiga, un partido emocionante Un partido Que me tiene con la garganta Pero bueno Atónito Una garganta Y no sé qué Y se atora con la pelota Buscando Saludos para el Benadito Jiménez Y vuelve a tomar otra vez control El equipo de los muchachos Del Clóset de la Cancha No pudo llegar Andrés Tonseca La pelota se escapa Saque de puerta Ya son tres minutos En el tiempo Colby Y la pelota vuelve Ahora con El remate De recién llegado a la cancha Carlos Chinchilla En el equipo de Tedemans Chinchilla Dejando para Poncho Y Poncho va a buscar Salida con Randy Vean la presión De los jugadores Del Clóset de la Cancha Ahora de cabeza Intentaba sorprender Álvaro Rodríguez También le cuento Que el equipo del Clóset No ha recibido un disparo A Marco todavía Y ahora va Randy Randy Remate Pago La pelota termina Pegando ahí En el Travesaño Peligroso Esa Esa Se salvaron Los muchachos Del Clóset de la Cancha Y ahora movimiento De balón Contra Luis Jiménez Va Randy A la marca Presionando Álvaro Rodríguez Y la gente pida porritas Claro Están pidiendo porritas Hombre Y el profe No atiende Parece mi hermanito En esa prisa Cuando piga Y ahora Rodríguez La salida Randy La tiene para el primero Le pega muy mal Randy Y Cristian Lagos También se encuentra Por acá Cristian No gracias por invitarme La verdad Que estoy disfrutando El partido De la mejor manera Y el disparo Palo Ahora también Cuando llegaba David Jiménez Intenso el juego Pero todavía No hay anotación No hay gol Colby Disparo Palo Nuevamente Se salvó Poncho Se están salvando Danny Se está salvando Ustedes más Y hay que seguir Atacando Ojo Y ahora Poncho Tiene que salir Iba Jiménez Le quedó a David Intenta Poncho Traba Y vuelve a quedarse Ahí con el balón Cuando ya tenemos Cuatro Muy intenso el juego Y una vez Poncho Equivocarse en la salida Oiga la afición Oiga la afición Clóset Clóset Le está gritando Poncho Navas Poncho Navas Los aficionados Del equipo Del Clóset De la cancha Y ahora Poncho Entró porritas Entró porritas Ya Dejaba pasar Pablo Montenegro Ahí reclama Ramón Que nadie le informó A Ramón De que iba a ingresar Porritas Nadie hace caso No le dieron No le dieron bola Y ahora la pelota La gente De que iba a ingresar Aquí está el público Enardecido De la fiesta Esta es la fiesta Que tenemos Yair Señoras y señores Prepárense Que hay mucho más Para compartir con todos Ustedes al regreso La segunda parte De este partido Como quedará Ya casi lo vemos Solo aquí En el Chinamo De Telefica La mujer del coño Que sale con tiguro La mujer del coño Que sale con tiguro Y que se comieron Que Una silva duro Y que se comieron Que Una silva duro Te enamoraste Y te gustó Pues mi compadre No sea peleón Tú Te enamoraste Y te gustó Pues mi compadre No sea peleón Todo el mundo animado Todo el mundo feliz Todo el mundo contento Algunos apoyando a Cedemás Otros apoyando a Closet Aquí tengo unos aficionados Que están como locos El día de hoy ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias Aquí están apoyando Al Closet Asimil, el número 3 Aquí estoy Con el que pidió la afición El gran porrito ¿Porristas, señor? ¿Porristas, señor? ¿Porristas? No sé por qué, man ¿Qué pasa que se cambia rápido? Bueno, va a ser el rico jugador Que va a jugar Con las panties completas De la arcabon blanco Está listo porristas Vámonos, señoras, señores Véngase De una vez De una vez Vámonos El Closet de la cancha Tede más Todo listo Daniel, giros El pito de Ramón Y el baludo otra vez Seguiriendo acá En la copa chinama Dani La pelota que se va afuera Dani Va a estar difícil Que la metan Porque son los palos Sí, de hecho Ya llevan Dos los muchachos Del Closet Y uno Tede más Así que todavía La pelota no quiere ingresar En el gol Colby Compañeros Nada más nos indican Que Poncho Para el otro partido Se ponga Medias negras Hasta arriba Bien, ahora el remate Gol Llegó Gol Colby Por parte Del equipo De Telemas Álvaro Rodríguez Ahí está la reiteración Toca Se va abajo Y al fondo Para marcar El uno por cero Se pone arriba El equipo De Telemas Con el gol De Álvaro Rodríguez El mismo que va a cobrar Ahora el saque lateral Poniendo la pelota Para Porritas Entonces la marca De Taquito Llegaba a tocar Chinchilla Otra vez Rodríguez Luchadea para Porritas La marca La pelea De Vic Jiménez La quita Y buscaba la salida Tiene que meterse Chinchilla Que el camino Tanto cuando intentaba Diego Fallas Se está usando Se está usando Se está usando en redes El hashtag Playa Para Porritas Playa Para Porritas Y también Que use Oh Oh No pudo llegar Diego Fallas La pelota se va De pasada Y termina escapando Recuerden Estadio Source Día deportiva Buscalos En pedo Estadio Sors Estadio Sors Punto Con teléfono 40 01 66 33 Se va a cobrar Penal Penal Ahora cobraba Inmediatamente Jiménez Reconciendo la pelota Buscaba de autoservicio Álvaro Rodríguez Ya no pudo alcanzar Termina Lesionado Rodríguez Ya tenemos minutos Con 55 segundos En el tiempo Colvin Rodríguez Inmediatamente sale Para que crece Carlos Castro Carlos Castro Disparo De Porritas Arriba Me va a perdonar La entrada De Porritas Le dio vuelta Al partido Correcto Hay que decirlo Compañeros Un partido intenso Hasta el momento Y ahora la pelota Que va afuera Recuerden Existen dos clases De marcas deportivas Las que buscamos La excelencia Y las demás Jugados Es la marca Y ahora con la pelota Rápidamente Intentando llevar Llegó Carlos Castro Disparo Gol Colby De Carlos Castro El desvío En el camino Le permite Que el balón vaya Hasta el fondo Aquí recuperaba Carlos Y el desvío Termina venciendo El guardameta Montenegro Dos por cero El marcador Colby Arriba El equipo De T de más Bueno Chinchilla No pudo encontrar A Pablo Segura Que ha llegado A la cancha Ya Ahí está En el terreno De juego Pablito Segura Chinchilla Carlos Castro Saca la marca Mete centro No pudo arrebatar Chinchilla Se la regalaba El guardameta Pero lo segura La marca Castro Hacia atrás Para Poncho Remote de Poncho Pablo Segura Va saliendo T de más Y traba David Jiménez Y ahora David Tiene que salir Poncho Apenas a tiempo Tapando Y ahora va a correr Saque lateral Ya tenemos fresco 26 El balón va afuera Oiga Dani Patea más Un fresco Y papaya Que ese Carlos Chinchilla Que órgano Ya lo había dicho Cristian Lagos Yo Precisamente eso Y ahora la pelota Con el balón Vuelve otra vez A buscar Precisamente El equipo Closet Va llevando David Por parte De Mendes Y gol 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 Y por parte Mendes Marvin Mendes Con la marca De David Y el 3 por 0 En el marcador Está goleando Tiene para el descuento Tiene que salir Poncho Marcara Quitándole la pelota Diego Fallas Y el saque de banda Cuando ya tenemos 4 con 14 Sacando su primera victoria De momento Ya lo habíamos dicho Pero lo repito Estadio Source Número 1 Con Colby Y el 4 Recuerde Número 1 Trabando Mendes La pelota va para Poncho Que deja Acompaña Simplemente a la salida Cuando ya estamos Llegando a 5 minutos Y el árbitro central Ramón y Mendes Termina el final Victoria De 4 goles por 0 De los muchachos De Telemás Sobre el equipo Del Closet de la Cancha Charly Usted tiene los detalles Aquí estoy celebrando Con todos los muchachos Me refiero Del Closet de la Cancha A los chicos De Telemás Que se están felicitando Don Randy Nuestro popular Paté Vaya Randy La entrada de Porrita Fue determinante Fenomenal Fenomenal La verdad que todos los compañeros Estábamos muy concentrados Queríamos ganar este partido Porque era fundamental para nosotros Muy bien por ustedes La verdad Un gran juego el día de hoy Y así que salir adelante Con Telemás Adelante con Telemás Canal 15 Perfecto Nos vamos ya a ir Bueno si Aquí estoy Aquí con David Jiménez El equipo del Closet de la Cancha Una derrota bastante fuerte El día de hoy Si la verdad Se intentó Igual se jugó Y nos va a sacar la victoria Pero nos obtuvo Tal vez faltó un poquito de orden Pero vamos a estar Recomendando obviamente Vamos a darle Con la mejor transuerte Gracias Muchísimas gracias Bueno De esta mañana nosotros Seguimos con más El Chinabo de Teletica Que tiene mucho más sorpresas Ahí tenemos las imágenes De lo mejor que ocurrió En este partido del día de hoy Siga con nosotros No se muevan Que hoy hay más emoción Más concursos Más música Más El Chinabo de Teletica Más música Más música Gracias por ver el video.